Daniela, es que quiero ser un ordenador, ¿cómo hago? Bueno, vale, es que coge el ratón y pincho el inicio No pasa nada Mira, es que no encuentro la foto que me enviaste Que mira la papelera Pero ¿cómo puedo caerse? ¿Qué es el format C? Yo le dije que sí Daniela, mira hija, el ordenador petó todo, ¿qué hago? Ah, vale, cerro la ventana Pero Daniela, no hace frío Simba deja el ratón Mira, es que me manda muchos mensajes de Agra ¿Cómo sabe el dolor de tu padre? ¿Dónde voy a meter el CD? Daniela, mira, es que he recibido un mensaje de una chica rusa y quiere casarse conmigo ¿Se pasé el antivirus para limpiar el ordenador? Sí, la asistente ya pasó todo, ya limpió todo Ya está todo limpio Ay, caramba, y ahora no contesta Mira, es que te he invitado a Facebook a ver hacer también Mira, un pasa basso Y ahora no contesta